Ya no pienso mantener este cariño Porque soy mujer Ya no pienso mantener este cariño Mientras me parto el alma te das la vida de placeres Y yo en mis desvelos sufriendo por amor Y ahora resulta Y ahora resulta Que porque soy lo que soy Te vas a mi lado Si lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida Se te escapa de las manos Pero quien te entiende Ni tú te comprendes Ni sabes que hacer Quieres que la mujer se someta a su hombre Por algo ha de ser Yo estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te merece Y póngase a trabajar mi chulo Pa' que vea lo que cuestan las cosas ¡Méndigo! Ya no finjas a tus hijos el cariño Porque sé que no te duelen Porque sé que no te duelen Hasta disfrutaste hacerlo Son más míos Son más míos Yo estaba dispuesta a dar Yo estaba dispuesta a darte mi vida Pero una mujer como yo Pero una mujer como yo No te mereces No te mereces Te quedo grande en la yegua Te quedo grande en la yegua Y a mí Y a mí me faltó jinete ¡Méndigo!